Si quieres saber las razones para ver Rick y Morty Quédate en este video Rick y Morty, una serie que te mostrará las aventuras de Morty con su abuelo Rick No obstante, mientras cada vez avanzarán las aventuras y complicarán las cosas Rick y Morty es una serie que seguramente te gustará Si te gusta la ciencia ficción, el drama y la comedia Ya que tiende a mostrar a estos géneros de manera muy curiosa Y si, seguramente te va a encantar Porque vas a encontrar algo muy diferente a lo que ya habías visto antes En pocas palabras encontrarás algo muy random Y es por esto que en las razones entenderás por qué Razón número 1 El humor Rick y Morty manejas un humor negro y lo manejas de manera muy bien Es por eso que no es una serie para niños Ya que hace una sátira de diferentes situaciones Muy poco comunes de las que te burlarías en una película de comedia Es un humor bastante exagerado y bastante alto Que seguramente te va a sacar una sonrisa ¡Suelta a pinillo Rick! Razón número 2 El desarrollo de personajes En Rick y Morty tenemos un gran desarrollo de personajes Desde Rick, Morty y su familia Ya que desde el primer episodio nos muestran Cómo es la personalidad de cada uno de estos Y en el transcurrir de la serie verás Cómo se reflejan estas personalidades de cada quien Por ejemplo, Morty es bastante inseguro Rick es bastante indoliente y exagerado Bueno, no sé cuál es la palabra ahora Porque no se me viene a la mente Pero es así Es muy over the top, por decirlo así Y así pasa con los miembros de la familia También tiene un desarrollo muy bueno Que se ve reflejado al pasar del tiempo Razón número 3 La trama Rick y Morty tiene algo muy especial Y es que de cosas pequeñas Saca tramas gigantes De verdad, si has visto un show más Tienes una idea de lo que es esto Es bastante random Hay cosas que no tienen sentido O sea, como cada episodio tiene una trama diferente Los guionistas tienen la oportunidad De crear algo especial en cada episodio Resumidamente, cada episodio es una aventura nueva No obstante, esto no le quita la continuidad De la serie de Rick y Morty Ya que tiene algunas tramas Subtramas ahí pequeñas Que se van notando en el avance A medida que pasan los episodios Número 3 Referencias a la cultura pop La cultura popular es algo que Seguramente se toca mucho en este canal Ya que involucra cómics Videojuegos Películas Series Todo ese tipo de cosas geeks Con tan solo ver a los personajes de Rick y Morty Ya son una referencia a la cultura pop Ya que esto surgió como una pareja de volver al futuro Y luego se fue encaminando Hacia una serie que tomó un rumbo muy bueno Con tan solo esto Ya hay una referencia Incluso en el transcurrido de la serie Vas a ver muchas Y representadas de una manera satírica y cómica Bueno, tal vez esto no lo veas en el primer episodio Pero en los siguientes episodios Si lo verás reflejado Porque de verdad Es un transcurrido de referencias Algo por aquí, algo por allá No sabes ni qué ver Incluso hay una referencia bastante peculiar a Gravity Falls Spoiler Algo así es spoiler Pero se lo voy a explicar de manera... Bueno, Rick y Morty están ubicados en el mismo multiverso De Gravity Falls Ya, el episodio no te lo diré Porque pienso que era otro video de este Incluso también está ubicado en el mismo multiverso de los Simpsons Ya que ellos hicieron una aparición Bueno, ya me enredé Pero en total la serie tiene bastantes referencias a la cultura pop Solo tienes que saber eso Películas, series, todo eso Razón número 5 No sé si las dije todas ahorita ratificaré Bueno, razón número 5 La producción y animación Bueno, en el aspecto de animación La serie es muy buena Pero en el aspecto de representar la animación Me refiero a los dibujos A cómo están retratados Es bastante... Debatible Si bien esto no es un aspecto en que te bases al ver Rick y Morty Porque a medida que lo ves Te olvidas de eso Pero es que mira Mira los ojos de los personajes Son prácticamente unos garabatos Y sí, esto lo notas en la serie Pero no es algo que te dé mucho conflicto para ver la serie Es algo que solo notas Y creo que le hace muy bien a la serie Debido al tono en que está En el aspecto de la producción Está muy bien La verdad Ya que tienen la capacidad de representar algo Entre todos los 22 minutos Bien aprovechados En una buena edición Y pues nada Ya te dije que están las razones para ver Rick y Morty Bueno, esa es la pronunciación original de la serie Y pues nada Eso es el 24-55 Y hasta la próxima